...debemos de entregar el 100% del nivel secundario. Lamentamos las declaraciones del director, quien ha manifestado que los alumnos iniciarán el año escolar en Palián. Inicio del año escolar en riesgo para el nivel secundario del Santa Isabel. Según el gerente general del gobierno regional de Junín, Javier Yauri, el director de la institución educativa, será responsable si los alumnos se quedan estudiando en las aulas temporales de Palián. El único responsable a cuenta y riesgo del director, lo que suceda con cualquier estudiante, exponerlo a estudiar en ambientes que no están adecuados, ya la responsabilidad será únicamente del director. Porque la nueva infraestructura de Santa Isabel ya está lista para poderse utilizar. Solamente por algunos detalles, porque de repente en algún ducto le falta una puerta de madera, o porque en algún lugar faltan algunos detalles, esas cosas no pueden impedir que se inicie el año escolar en el Santa Isabel a nivel secundario. Son posiciones ya políticas del director que están impidiendo que no se inicie. Yo en todo caso invoco a los padres de familia a que ya no consideren las posiciones políticas del director, sino más bien velen por la integridad de los estudiantes y ese colegio ya tiene que funcionar, como lo va a hacer el nivel primario. Yauri señala que un representante del Ministerio de Educación estará presente este lunes en el inicio del año escolar del Santi. El Ministerio de Educación vendrá desde Lima, un director nacional, a estar iniciando el año escolar en el Santa Isabel. Así que la población, los padres de familia, los estudiantes, está totalmente garantizado el inicio del año escolar en el nivel primario porque ya entregamos las llaves. El gerente general también minimizó las inspecciones que hizo la Contraloría y congresista como Mario Cancio. El representante político no es un representante de una entidad técnica como lo es, por ejemplo, el Ministerio de Educación a través del PRONIED. Quienes van a estar en este 12 van a estar presentes en el inicio del buen año escolar 2018. ¿Tiene la Contraloría también? Está bien, la Contraloría. ¿El corroto es todo lo que existe? No, no, no. Es que la Contraloría en este momento no tiene participación.